No vamos a ir a la Copa América, Don David, ¿qué está pasando? ¡Don David! Hola bandita, sean bienvenidos a Gol México, terminó el encuentro. La selección mexicana fue sorprendida por Honduras, quien toma la ventaja en la serie de cuartos de final de la Nations League, con goles de Anthony Lozano y Brian Roches. Todo se define en la vuelta en el Estadio Azteca, tratando de quedarse con el boleto a Copa América. En una lamentable actuación, la selección mexicana de Jaime Lozano cayó 2-0 ante Honduras en el Estadio Nacional en la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League y puso en riesgo su pase a la Copa América 2024. Por si fuera poco, uno de los líderes del equipo, como lo es Memo Ochoa, tuvo que salir de cambio tras no reponerse de una lesión en el hombro. Además, Santiago Jiménez, pese a su gran momento en Europa, volvió a dejar dudas como titular. La H se aprovechó de una irreconocible selección mexicana, con tantos de Anthony Lozano y Brian Roches. Se impuso 2-0 en Tecucigalpa y le basta el empate en el Estadio Azteca para avanzar a las semifinales de la Nations League y conseguir el pase a la Copa América 2023. Escuchemos. Como la prensa mexicana se molesta en vivo, así que escuchemos. ¡Gol con AT&T en este buen fin! ¡Llévate un iPhone 13 incluido! Los dos goles han sido hermosos, aquí con Caño incluido. Y ha hecho el Álvarez, no se lo hizo a cualquiera, le tira la pelota con el Caño y luego no se vuelve, se zafan los dos, tanto Roches como Ellis, y tira la pelota, gira sobre su propio eje y define de parte interna. Los dos goles, obras de arte, obras de arte los dos. Sí, grandes, grandes elaboraciones de conjunto. Aquí hay algo que le está faltando a México. México no aparece, no hay jugadas que hagan una pared, no hay un atrevimiento, acá si se atreven, muy bien háblanos cómo hace la jugada y después ya la voltereta que da, ¿no? El jugador como sacando de la jugada a Johan Vázquez, después define con claridad, grandes ejecuciones, grandes definiciones de los hondureños que nos dan clase, ahorita necesito hacer. Dos ruedas, no solo te mueven a ti, mueven a tu familia, a tu negocio y a tus amigos, mueven todo el mundo, Itálica, el motor de tu vida. Enorme gol, la jugada que hace Álvarez es madre mía, y luego la media vuelta al centro delantero que sale. Sí, señor, porque aparte es, o sea, siento yo a Vázquez y lo dejo que me pase, o sea, Vázquez es algo similar a lo de Montes, se va de bruces, lo deja girar, ¿no? No vamos a ir a la Copa América, don David, ¿qué está pasando? Don David. Hay ocho repechajes. Doctor, por eso ya ahora tenía listo el cambio Jaime, dijo, no me vayan a mandar otro video, que venga Quiñones, que debute de una vez. ¿Quieren que juegue Quiñones? Pues bueno, en este momento donde el equipo mexicano necesita gol, doctor, el gol de visitante es el primer factor, hay que buscar un gol a como dé lugar, porque ir... Con esto, México hace el ridículo en Honduras y pone en riesgo su pase a la Copa América. Con este resultado, México se ve en la obligación de reaccionar a como dé lugar en la vuelta en el Coloso de Santa Úrsula. Necesitan neutralizar al rival para no recibir gol de visitante, ya que ese puede ser un problema, porque cuenta, por ende, deben mantener su portería en cero para anotar tres goles y de esa manera estarían dentro de las semifinales.